Que onda van, es Dr. Blas Madafaka desde la Master Sound Pues aquí andamos grabando un nuevo tema Que la verdad tenemos varios proyectos aquí con mi homie Little Frogs Con el CLRKJ en los fucking controles Y su servidor Dr. Blas Que vienen bien cabrones con panas de Colombia Y ven un desmadre perro videos y la chingada Pues aquí este video se los hice también Para que me vean grabar Vean que idiotas todavía, no se que No, ok, para que vean como grabo Para que vean que no las cuajas Pero mira, ponles un pedacito, para que oigan esa Y ahorita me meto a grabar lo que sigue Al estilo J Balmy Grabo el, grabo el, grabo el salón Como que hace como te digo Sigo sonando, sigo aplastando, sigo matando Sigo rolando, sigo haciendo lo que me gusta Pues nunca paro, yo soy el cabrón En la más personal estoy grabando Soy el gran talento Que ustedes estaban esperando Caminando, sigo manteniendo lo real Te asustas de más Cuando ves que estás con tema, homie Tú te me has de infartar Pues ahí va más o menos Yo te voy a grabar lo que sigue Grabame, en la cabina Es un pinche calor que siento que Me evaporo Préndela la luz Si no, no te vas a ver Te van a ver los dientes Ya pausaste No Va No ves que estás con tema, homie Tú te me has de infartar Dale, tú te es, compréndelo Báñalo, bróñalo Pa' ponerme más loco El celerí de hoy Que nos sigo aquí por drogas Próximamente verán que la más persona Está cabrón Y ahí todavía va lo cantado, ¿va? Ánimo El celerí Ey, ey, ey ¿Dónde van a ver? Lo que se viene aquí Blascom Colombia Dos, tres países Pero a ver Que sale Va a salir algo bien Ya no sale Y es que ustedes me envidiaron por ser lo que quisieron Tengo todas las nenas y me ama todo el mundo entero Creo que contra mí no pudieron Creo que contra mí no pudieron Es un brazo de rola, banda Pero ahí seguimos en contacto Chido por su apoyo Cabe Flow Gente loca Masterzone Y seguimos rifándola Hasta luego Ok 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 ¡Gracias!